Un episodio más del Club de la Mente. Este es el 673. Ya sabes que el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días y compartir contigo todas mis reflexiones al respecto, ¿no? Y hoy te voy a hablar de un libro que se llama Word of Mouth Marketing, que es el marketing de boca en boca. Como ves, he estado practicando mis lecciones de inglés. Word of Mouth Marketing es de Andy Cernovitz. Andy Cernovitz habla al respecto de este marketing que es tan, pero tan productivo. ¿Por qué muy productivo el marketing de boca en boca? Porque literalmente es publicidad gratis. La gente le habla a otra gente y tú no tienes que pagar una campaña de publicidad de Facebook, no tienes que pagar un banner, no tienes que pagar flyers, no tienes que pagar publicidad en televisión, no tienes que contratar modelos, no tienes que hacer absolutamente nada. La misma gente se encarga de compartir con otras personas y con otras personas y con otras personas tu producto o tu servicio. Por lo tanto, el marketing de boca en boca ya desde que es publicidad gratis a cualquier empresario le interesaría. Pero además de que haya publicidad de boca en boca gratis, es la publicidad y eso es lo que más me gusta y por eso me gusta la publicidad de boca en boca. Te voy a enseñar varias estrategias para que esto funcione en tu negocio. Además de ser publicidad gratis, es la mejor publicidad y la más efectiva. Pagar publicidad en una valla, pues genera la sensación en las personas, bueno, es una empresa que está haciendo publicidad, pero que un familiar, que un amigo te recomiende un producto, y no solo estoy hablando de mercadeo en redes y multinivel, para que lo sepan las personas que dicen, bueno, ah, va a hablar de mercadeo en red, no voy a hablar de mercadeo en red, para que una persona me haya dicho de un producto o servicio debe ser algo bueno, ¿sí? Y si me lo dice mi familiar, me lo dice mi hermano, me lo dice mi tío, me lo dice mi papá, entonces estoy seguro que es un producto, ya tengo más confianza, porque ya viene recomendado por alguien, ¿sí? Hoy te voy a dar varias estrategias para que implementes el marketing de boca en boca en tu empresa. Saludos a toda la gente que ya está conectando, déjame comentarios para saber desde dónde nos estás viendo, Costa Rica, Perú, Panamá, Argentina, Chile, Uruguay, desde dónde nos ves. Como ves, estoy en otro lugar, en un lugar un poco fuera de lo común, y es que mañana tengo una competencia de 21 kilómetros muy, pero muy interesante, así que deseame mucha suerte, correr 21 kilómetros no es cualquier cosa, estamos preparándonos para eso justamente. Pero bueno, por eso te lo comentaba nada más porque estoy en otro lado, como ves, fuera de lo común, y te voy a comentar estos secretos para poder hacer mejor publicidad con boca en boca. Desde Chihuahua, dice por ahí, Dani, saludos. Las primeras estrategias, la primera es el multinivel, sí, es una buena herramienta de mercadeo de boca en boca. Ya todos lo conocemos, multinivel significa gana comisiones basado en los referidos y en los referidos de tus referidos. Es una de las buenas estrategias para generar clientes, hay muchas personas que lo utilizan, muchas empresas que se vuelven multimillonarias gracias al mercadeo en red. El problema del mercadeo en red es que tú, como dueño de empresa, pues requieres un montón de conocimiento, requieres abogados, requieres un montón de capital para que una empresa de redes de mercadeo despegue. Muchos dueños de redes de mercadeo se acercan a mí, algunos son multimillonarios, otros no tienen ni siquiera para pagar la nómina, y con eso quieren crecer. Entonces es un gran error si no tienes dinero a ser el dueño de tu propia red de mercadeo. Si quieres tener tu propia red de mercadeo, tienes que ser multimillonario, de verdad, porque si no, no te va a funcionar. Tienes que fondear muchas cosas en el principio. Así que bueno, si realmente quieres utilizar el marketing de boca en boca en tu beneficio, a través de las redes de mercadeo. Y no eres multimillonario, lo mejor es hacer una red de mercadeo, por ejemplo. Pero como te dije, esto no es de redes de mercadeo, entonces te voy a mostrar otras estrategias para utilizar el marketing de boca en boca. Y la siguiente estrategia es utilizar descuentos y regalos. Sí, descuentos y regalos me refiero. Por ejemplo, hoy fui a Jim, sí, es una tienda, es una publicidad, es una tienda de los suplementos, porque mañana voy a correr 21 kilómetros, a comprar esos suplementos que van a mantenerme activo durante los 21 kilómetros. y me dijeron justamente, mira, si tú recomiendas a alguien más, te voy a dar un cupón de descuento y te puedes ganar no sé cuánto por referir a otra persona. Y no es una red de mercadeo, simplemente me van a dar un descuento en sus productos si yo le doy ese cupón a otros. Y la empresa se hace de publicidad gratuita y yo obtengo un descuento en mis productos. O regalos, te regalamos este producto si tú refieres a una persona. Es una buena manera de poder hacer que tu negocio crezca sin el uso de publicidad, sino usando la publicidad de boca en boca. Otra manera, que tampoco es multinivel, se llama mercadeo de afiliados. Mercadeo de afiliados quiere decir que te pago una comisión si tú traes un cliente a mi negocio. De hecho, yo utilizo mucho ese, por eso te digo que me gusta el mercadeo de boca en boca, el marketing de boca en boca, no las redes de mercadeo, es otra cosa, aunque también me gustan las redes de mercadeo, porque tengo muchos clientes de eso, muchos líderes, dueños de redes de mercadeo que me contactan para que les haga sus sistemas automatizados y de prospección. Pero el affiliate marketing es una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, yo tengo un catálogo de cursos digitales, tenemos unos 15 cursos digitales hoy en día, y estos cursos digitales, si alguien desea, puede gratuitamente afiliarse a mis programas y empezar a promoverlos y generar comisiones de esos productos y servicios, de todos mis productos. Tenemos productos de 7 dólares hasta 10 mil dólares, y cualquier persona puede ir de manera gratuita a afiliarse a mis productos, empezar a promoverlos y ganar desde 50 hasta 65, en algunos hasta 75% de comisiones sobre cada venta que hacen. Esa es una buena manera de utilizar el marketing de boca en boca, de hecho, ¿qué te puedo decir? 40, 50% de todos los clientes nuevos que atraemos hacia nuestro negocio, antes no, antes era menos, pero hoy en día se ha ido incrementando, y un buen porcentaje de todos los nuevos clientes que atraemos hasta nuestro negocio son a través de marketing de afiliados, es a través de referidos directos, no multinivel, sino referidos directos, es decir, hey, si tú me traes un cliente, yo te pago un porcentaje de lo que ese cliente consuma en mi negocio. Muy, pero muy interesante. Otros trucos, estos no son estrategias como tal, son nada más buenas ideas para hacer que tu marketing sea bueno de boca en boca, es procurar que valga la pena tu producto, es decir, que tengas un buen producto, sino nadie lo va a querer recomendar. Aquellos productos que son buenísimos, que ayudan a la gente, que sirven de verdad, pues la realidad es que lo recomiendan de gratis, aunque no les des comisiones, aunque no hagan multinivel, aunque no les des descuentos ni regales, la gente va a hablar de ello. Otra estrategia, procurar que tus clientes estén contentos y satisfechos con tu producto, con tu servicio, sobre todo con el servicio que les das. Si tus clientes están satisfechos con el servicio que les das, por supuesto que también lo van a recomendar, aunque no les des comisiones, aunque no les des descuentos y regalos, totalmente gratis. Además de esto, facilitar que hablen de ti mediante buenas estrategias, mediante ganarse la confianza de tus clientes, va a hacer que tú generes más y más y más y más personas hablando de tu negocio y tu servicio. De verdad, si no estás usando el mercadero boca en boca, estás perdiendo un montón, porque toda la publicidad que pagas se puede convertir en referidos. Todas las ventas que tú consigues tocando de puerta en puerta se pueden convertir en referidos. Empieza a utilizarlos, por favor, para poder vender muchísimo, pero muchísimo más. Gracias, Felipe. Sí, así es. El Club de la Mente. Este es el episodio 673. Seguimos en este reto súper loco por hacer mil libros en mil días y compartirlo con cada uno de ustedes para inspirarlos, para mostrarles que la disciplina consigue resultados extraordinarios. Como les comento, estamos en un lugar especial porque mañana tengo una competencia de 21 kilómetros súper larga. Estamos aquí preparándonos para eso. Así que deseame mucha suerte y utiliza el mercadeo de boca en boca. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Dale a compartir. Déjame tus comentarios para saber qué estrategias de marketing estás utilizando. Un abrazo y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!